Iba caminando por las calles empapadas en olvido Iba por los parques con fantasmas y con ángeles caídos Iba sin luz, iba sin sol, iba sin un sentido Iba muriéndome, iba volando sobre el mar Con las alas rotas Ay amor, apareciste en mi vida y me curaste las heridas Ay amor, eres mi luna, eres mi sol Eres mi pan de cada día Y apareciste con tu luz No, nunca te vayas No, no te vayas No, tú eres la gloria de los dos Hasta la muerte En un mundo de ilusión Yo estaba desahuciada, yo estaba abandonada Vivía sin sentido Pero llegaste tú Ay amor, tú eres mi religión Tú eres luz, tú eres mi sol Abre el corazón Abre el corazón Abre el corazón Ay amor, eres mi corazón Ay amor, eres mi bendición, mi religión Ay amor, tú eres mi bendición Ay amor, tú eres mi religión Tú eres luz, tú eres mi sol Tú eres luz, tú eres mi sol Moriré santo a tu lado Eres gloria y bendición Eres tú mi religión Eres tú mi bendición Eres tú mi eternidad Y hasta eres salvación No tenía nada Y hoy te tengo con la gloria Con la gloria, con la gloria Amor, 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 amor Eres tú mi bendición Amor, 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 amor Gracias por ver el video.